Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un mousse de ultratumba. Los ingredientes son galletas, media taza de yogur griego, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de cacao en polvo, un octavo de leche de coco, coco rallado, colorante naranja. En la licuadora ponemos el yogur griego, el cacao, la leche, el azúcar y lo licuamos por dos minutos. En un recipiente pones el coco y le ponemos una gotica de colorante y mezclas. En un vaso plástico cortado como ves en la imagen sirven la mezcla. Empezamos a adornar con el coco deshidratado. Con un palito de madera y un colorante oscuro vas a escribir las letras R y P en la galleta y ponemos la galleta en la parte de atrás. Esta cantidad alcanza para un vaso. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video compártelo en las redes sociales, suscríbete a mi canal y dale me gusta.